Camerino Eleazar Márquez Madrid, consejero nacional electoral del PRD, señala que este partido ya está preparándose para las próximas elecciones en el cual el partido del Sol Azteca no hará alianza con el PAN y PRI, solo con partidos de izquierda y movimientos sociales ya están en puerta a las elecciones de la nueva dirigencia estatal. Convocatoria el día 22 de noviembre, esta convocatoria acordó que sea por un método de elección indirecta en donde tendrá que ser a través del Consejo Nacional Electivo y se hará una comisión de diagnóstico y seguimiento que evalúe en los 300 distritos uninominales quiénes son los ciudadanos y las ciudadanas mejor posicionados para que puedan ir a encabezar como candidatos a las diputaciones federales, dando cumplimiento con la paridad de géneros. Ahora ustedes saben que el PRD ya cumplía con eso, pero ahora la ley nos obliga a que deben de ir en igualdad de condiciones. También se acordó la política de alianzas, que es muy importante decirlo, se ratifica el acuerdo del Congreso Nacional, no vamos a ir en alianza ni con el PRI ni con el PAN, solo habrá alianzas con los partidos de izquierda, con organizaciones de la sociedad civil, con movimientos sociales y esto habrá de aprobarse a más tardar en el mes de diciembre, porque en el mes de enero inician pre-campañas. Entonces nosotros tendremos que elegir a nuestros candidatos el 14 de febrero. Ese día contaremos con la definición en Consejo Nacional de candidatos a diputados federales de mayoría relativa y de representación proporcional. Y concluyo diciendo, el próximo domingo se tiene agendado por el Comité Ejecutivo Nacional que se convoque al Consejo Estatal de Zacatecas, vendrá la Comisión Nacional Electoral a instalar este Consejo Estatal y procederá a la elección del nuevo presidente y secretario, así como las secretarías y la mesa directiva del Consejo Nuevo Estatal de Zacatecas. Con imágenes de Alberto Hernández para el Grupo B15, Óscar Hernández.